Hola, buenos días amigos. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 24 de la sección 16.7 de rapidez de ondas sonoras. Ya saben, el libro del CERWY Física para Ciencias e Ingeniería, décima edición por lo menos, nos dice Los terremotos en líneas de falla en la corteza terrestre crean ondas sísmicas, las cuales son longitudinales, entre paréntesis, ondas P, o transversales, ondas S. Las ondas P tienen una rapidez de aproximadamente 7 kilómetros sobre segundo. Estime el módulo volumétrico promedio de la corteza terrestre, dado que la densidad de la roca es alrededor de 2500 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, para nosotros estimar el módulo volumétrico, que vendría siendo la letra B, así lo representamos, tenemos que utilizar la fórmula de la rapidez de viaje en un fluido, ¿no? Y esa fórmula nos dice así, que la rapidez de propagación de un pulso en un fluido es igual a la raíz del módulo volumétrico sobre la densidad del medio. Entonces, aquí como la densidad del medio es 2500 kilogramos sobre metro cúbico, y su velocidad, y dice que la velocidad es de 7 kilómetros sobre segundos o 7000 metros sobre segundos, estos datos vamos a reemplazarlos aquí, primer dato, la velocidad elevarla al cuadrado, ¿sí? Estos 7000 metros sobre segundos los vamos a elevar al cuadrado, ¿para qué? Para que cuando nosotros aquí elevemos al cuadrado, anulemos esta raíz, y pues nos queda esto libre, y de esta forma la densidad del medio podemos pasarla del otro lado que está multiplicando, dividiendo, pasa multiplicando, y nos queda el módulo volumétrico. Vamos a hacerlo, esto, ya saben, es 7000 elevado al cuadrado, por 2500 kilogramos sobre metro cúbico, eso me tiene que dar 1.225 por 10 elevado a la 11 pascales en notación científica. Es una cantidad bien grande en notación decimal, pero este sería el resultado, ¿no? Ya saben, elevamos al cuadrado esta fórmula de la rapidez de propagación de un pulso en un fluido, y así obtenemos esta fórmula de qué.